www.texiflán.com 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 que ya sabes, unas personas abusaron de la confianza que les doy, robaron entonces ahorita me tengo en la obligación de tener cerrado pero por lo regular siempre, siempre tenía yo abierto pero igual sigue abriendo al público llegan, tocan y mamá les abre ya nada más ahorita la tenemos que tener cerrado por lo mismo o sea que si sigue abierta pero con seguridad si, con seguridad si, te digo, cuando gusten cualquier cosa quieren aquí, cualquier cosa conmigo respecto a ella y de lo de la iglesia católica y todo, pues antes que nada pues también nosotros rezamos padres nuestros, aves marías y es una forma de comunicarnos con Cristo si, nosotros nos comunicamos con Cristo por medio de ella y como una vez lo dijo el padre había muchas gentes que ya habían perdido la esperanza o no tenían las ganas de vivir pero descubrieron a la santa muerte y les volvieron esas ganas muchos la juzgan que dicen que no, que somos narcos o que somos lo peor pero pues simplemente somos unas personas agradecidas y nos dirigimos a ella y le damos gracias a Dios por medio de ella algo más que nos quiera hacer notar pues nada, ya le digo está mi altar a su disposición de ustedes cuando gusten estamos para servirles Javier Reyes y su movimiento por su nueva fe los invita cuando gusten y pues Teciclán está con la santa muerte A la gente ¡A la vacuna! ¡Para la vacuna! ¡La santa! ¡La santa! ¡La santa! ¡La, la, la! a la vieja amaneciendo que a la luz del día nos dio.